La polémica situación entre el grupo de medios Clarín y el gobierno de Argentina se intensifica. El grupo Clarín, duro crítico de la administración de la presidenta Cristina Fernández, fue advertido de que el 7 de diciembre es el último día para que venda licencias para el uso de señales, reduciendo así su alcance o quebrantará la ley. Esta polémica se inició en 2009 cuando el gobierno argentino aprobó una ley que limite el número de medios de comunicación que una compañía puede tener. Para el grupo Clarín, eso es un ataque contra la libertad de prensa. Para el gobierno argentino, esta es una medida contra los monopolios y que apela a diversificar los medios. Este escenario creó reacciones en una reunión en el Congreso de Estados Unidos. Hay importantes desafíos. Nosotros acabamos de emitir un reporte acerca de Argentina, delineando los desafíos creados por la polarización, el creciente lenguaje amenazante que el gobierno está usando. Algunas medidas legales que nosotros creemos son potencialmente intimidantes. La presidenta Fernández nombró este martes al legislador Martín Sabatella como presidente de la comisión que rige los medios de comunicación audiovisual en Argentina. Este es un ente que tiene que aplicar una ley. Entonces, lo que nos plantea la presidenta es muy claro, es aplicar la ley sin privilegios ni excepciones para nadie. El grupo Clarín percibe esto como una acción para intimidarlos. Como una clara amenaza, primero, porque se hizo con nombre y apellido solamente destinado al grupo Clarín, cuando en la Argentina existen varios grupos que están al margen de la nueva normativa y ni siquiera han sido intimados por el Estado a adecuarse. La situación en Argentina también generó reacciones de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ver lo que parece ser un retroceso en derechos humanos es muy preocupante. Esta es una nueva situación, así que debemos de realmente investigar y ver si lo que nosotros estamos leyendo en la prensa y lo que estamos escuchando representa realmente lo que está sucediendo. La ley aprobada en 2009 le daba un año a los medios argentinos para cumplir con lo establecido en la legislación. El grupo Clarín apeló esta norma ante la Corte Suprema de Justicia y esta le dio una extensión del plazo hasta el 7 de diciembre. A un poco más de dos meses de que se cumpla este plazo todavía no se sabe qué ocurrirá con este impase. Alberto Pimienta desde Washington para La Voz de América.